¿Por qué siempre te escapas? ¿Acaso ya no me amas? ¿Solo quieres libertad? Sí, oh sí, vivo ya no toleras Por eso no me amas, es que ya no me aguantas Sí, oh sí, no puedo vivir sin ti y solo me haces sufrir Me engañas y me mentís, sí, oh sí, al principio el dinero era mi fin Te dejé comprar la casa con Jardín Pero ya no puedo soportarte más cantando así Sí, oh sí, pensé que si me iba yo, entrarías en razón, romperás mi corazón Sí, oh sí, años disfruté haciéndote sufrir Arruinando tu futuro y porvenir Y tus lágrimas me hacían tan feliz, pero al fin Baja ese cuchillo ya, que no puedo respirar Es que me quieres matar, sí, oh sí Así muero, muero yo, y lo nuestro terminó Este es mi último pelo, sí, oh sí No somosاجrees! ¡Gracias por ver el video! Hasta, hasta, hasta